Vamos a intentar escuchar, a ver si escuchamos algo interesante Atentos, eh Vale, esa debe ser la nueva zona de Olympus Yo creo Hostias, que duro El padre de Octane, chicos Hostias La que está liando El padre de Octavius Se oye bajito, eh Por si lo escucháis bajo Joder, Maggie No ¿Cómo, cómo? ¿Tiene un jetpack? No puede ser, ¿no? Ah, ¿y todos contra ella? ¿Eso debe ser algo suyo? Su Q Esa es su Q, eh I should thank you, my dear Every story needs a villain Hostia, la nueva zona de Olympus ¿Cómo? Estoy flipando Literalmente La turbina de Olympus ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, obténse una él y ella Nice Por lo menos tiene equipo Porque si no, vaya tela Solo player, by the way El Fuse al verla El Fuse al verla Hostia Se me ha comido Está viva, amigo ¡Oh! ¡Su ulti! Esa debe ser su ulti Tiene una cosa de demolición Como una bola de demolición O algo así He leído Hostia, Octane no lo sabía Octane acaba de descubrir Que su papá Está haciendo cosas En los Apex Games ¡Qué frescor! ¡Qué fresco! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuánta traya, eh! Vaya tráiler más guapo Le dice Tú estás aquí Sentenciada a morir En combate, ¿no? Dentro de los Apex Games Te van a comer viva Dice Mierda Mierdosa de salvo, ¿no? Salvo es como su planeta Pero ella ahí Hace algo raro, ¿no? No es un bocao normal Es un bocao Es un bocao Como con fuego y llamas ¿No? What the fuck Es como si tuviera un poder O algo así Bueno, esta debe ser su Q, ¿eh? Esta debe ser su Q Dispara un dispositivo Que se clava Mirad Se clava en una pared Quizá también en algún enemigo Y explota Tirando como fuego Como llamarada Y a los enemigos Como que les Les Claro, les Les Hombre Tienes una llamarada de fuego De repente Pues obviamente Pierdes visión Esa es su Q, ¿eh? Se cae al subterráneo De Olympus Y ve al padre De Octane Face Driver Power Systems Face Terminal Connection Access Granted Room Program Defiance Y entonces El padre de Octane Bueno, la trata como el villano de la historia, ¿no? Porque es como que todos la odian Que realmente no todos Porque ya hemos visto que hace party con Lifeline y con Octane Y entonces Le ha quitado las gafas Oye, y se ve pixelado ahí, ¿no? ¿Por qué se ve pixelado? Ah, porque le hace así Le hace un corte de manga Vale, vale Vale, y entonces sube de nuevo Por la plataforma A lo que es el mapa, ¿no? De Olympus Y se están pegando Tres Contra tres Y la avena La avena ella Vale, y eso que está sucediendo Es porque el padre de Octane Desde abajo Ha activado el programa ese De Defiance Que es el nombre de la Season Y entonces Lo que ese programa hace Básicamente Es activar Esta zona del mapa No sé cuál era, tío Con esta bola ¿Esto qué es? Debe ser algo nuevo Que había Que, o sea, que No una zona que estaba en Olympus, ¿no? Pero el plan Que activa algo, ¿no? Ah, esto debe ser la estación orbital ¿No puede ser? Esta supongo que era la estación orbital O es la zona Se supone nueva No sé, tíos Vale, lo activa Y entonces ¡Pum! Eh, Olympus Se teletransporta Y aparece En otro lugar de la mancha Donde el Seven no mancha Mucho más abajo La turbina Eleva Olympus Hacia arriba Supongo Pero las cosas Ya empiezan a El mapa se empieza a destruir, ¿eh? Aquí Fius flipa Mirad, 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 mirad O sea, tiene algo especial ¿No, Magui? Como en el fuego O sea, no sé Tiene algo como Será su pasiva Algo así Que corre más O no sé Hace las acciones más rápido No sé, tíos Algo tiene Algo tiene Porque en el principio del trailer También Le pega un bocao a uno Pero le pega un bocao Y como con fuego No sé Esto es raro, ¿eh? El Fius flipa en colores ¿Aquí? ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí por qué hay una Aquí por qué hay una caja Como en fase, tío? ¿Qué cojones? Hay una caja normal Y hay otra caja Como si estuviera en fase O sea, como cuando Grade se tira a la fase ¿Entendéis? La suku No sé, tíos Esto es raro Y esa debe ser la ulti, tíos Pero No se ve mucho el efecto La verdad Esta decían que era su ulti Es una bola de demolición Lanzó una bola de demolición No sé ¿Qué efecto tendrá? ¿Romperá estructuras? A lo mejor No creo, ¿no? No sé, tíos Igual rompe muros O algo así No creo Pero Una puta bola de demolición De hecho, aquí se ve Como que el personaje Lo tira para atrás Y las cajas También las tira para atrás No sé No creo que eso Lo hagan en una partida Pero Curioso Vale A el señor Fuse Lo ha dejado tocado Y ella está viva, ¿no? Claro Y entonces Claro Ya entiendo lo que pasa un poco Es como que Como que todos A lo mejor piensan Que lo que ha pasado en Olympus Es responsabilidad suya Pero no Porque la island le dice ¿Cuál es tu plan? ¿Qué coño has hecho? Con Olympus Y ella dice No, no he sido yo Y le enseñan las gafas Y entonces Octane Reconoce las gafas Qué guapo eso, tío Papá ¿Qué estás haciendo? Vale Muy fresco, tíos Nueva leyenda Maggie Pero aún no sabemos las habilidades Una nueva vista de Olympus Tampoco se puede clicar nada Poner el 8 de febrero Nada, tío No han puesto nada más No han puesto nada más De momento, tíos Mira lo que dice este, eh La habilidad táctica de Maggie Es una Es una Bridget no sé cómo se traduce Es una carga de violación Ella podrá dañar a las personas A través de las paredes Con este explosivo Me recuerda a una habilidad De un personaje Que creo que se llamaba Bridge justamente Del Valorant Que tira una cosa Que al otro lado O sea, tira una cosa Sobre una pared Y al otro lado de la pared Explota Y si te quedas ahí Te revienta O sea que Es muy anti-camper Eso me gusta, tío Si hay gente campeando En un sitio Y tú lo sabes Que están en esa pared Puedes tirar tu táctica Desde fuera de la casa A la pared Donde crees que detrás Hay uno Y si hay un caustica ahí Así Pues entonces No sé cuánto dañará Pero el fuego sale Por el otro lado de la pared Y le hará daño, tío Hostias Está fresco, ¿no? Jolín Eso para rank Esa level alto Rollo torneos Que la gente Cuando llega al final El anillo es muy pequeño Y hay muchas squads Y muchas están Dentro de zonas Y como O sea, dentro de casas Quiero decir Y como Que no tienen mucho espacio Para moverse No sé cuánto rango Te hará esto Pero esto puede ser la leche Porque no hará muchísimo daño Pero igual hace 20 daño 25 Tipo la Q de De bulk Y eso puede ser una tralla De damajes Ir metiéndola, metiéndola Metiéndola todo el rato Sobre una casa La gente que esté dentro Igual Lo pasa un poquito mal Interesante Q, ¿eh? Y la U Vale, pues esa es la Q Y la ulti Es la bola de demolición Mirad Aquí la Aquí la likearon Estos La bola de demolición Tío Es esto Literalmente Vale, pero hay una cosa Que no entiendo Entonces, ¿qué cojones Es la cosa esa Que lanza? La cosa esa que lanza Debe ser entonces esto La bola de demolición Solo que en la foto Que os enseñé Debe estar Todavía plegada Yo creo La Q O sea, la táctica Sí o sí Es El bicho ese Que se clava en una pared Y luego explota por fuera Y hace daño De quemadura Al otro lado de la pared Y la otra es la bola de demolición Con lo cual Debe ser Ambas cosas Tienen que ser las mismas Entonces Magui Tiene esta foto En la que En este lado del brazo Que aquí no se ve Porque no sé por qué No lo ponen entera Hay una cadena Que ha hecho así Y entonces ha cargado esto Así que yo intuyo Que esto debe ser La bola de demolición Que en este En esta parte todavía Del lanzamiento Debe estar plegada Esta debe ser su ulti Que Tira de la cadena Carga la bola de demolición Que aquí está como plegada La lanza Y supongo que en el aire Se abre Y ya empieza a rodar Pero no sabemos Que hará eso tío Puede hacer muchas cosas Esto no es lo que hace Esto es lo que él piensa que hace ¿Vale? La pasiva Es un bonus Para la escopeta Tiene un bonus En escopetas Por eso en el trailer Sale con dos escopetas Primero la Eva Y luego se pilla La Mastiff Puede que sea cierto La táctica Breaching charge That damage through cover After delay Tira una cosa Ah Claro es que aquí se ve perfecto Tira un dispositivo A un lado De Pues De una pared O incluso de una cobertura Más grande como esta Una pared suele ser más fina Y después de un tiempito pequeño Explota Y desde el otro lado De la pared Sale el fuego Del locos Y probablemente La ulti Una bola Que probablemente Stunea Te aturde Y te hace daño A diferentes targets Fist Royal skillshot Ult Fist Royal skillshot Ult Pues puede ser Una ulti Para matar No lo se Depende de cuanto daño haga Y no explota ni nada Simplemente rueda Rueda y si te da Te aturde O algo así Vale Será difícil de dar Entonces es con eso Pero quizás es una Quizás incluso rompe Yo creo que esto Debe romper puertas Esto debe romper puertas Tú la lanzas Se va rodando Hacia una puerta Y destroza la puerta Estoy casi seguro Que va a destrozar puertas Muy muy probablemente Guay Pinta guay